Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres No hay nada más que decir Ay, 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 ya que ha llegado a la que mata Los que se ponen en la pata Los que saben morir Ay, ay, ya que ha llegado a la que mata Los que se ponen en la pata No tengo eso de ti Todas las mujeres, todas las mujeres Todas las mujeres que nos oyen, que tenemos fe Todas las mujeres, todas las mujeres Todas las mujeres que nos cuenten, que sí se fue